Leo el testimonio de una persona que no ha podido asistir. Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz. Quiero dar mi testimonio sobre algo que ocurrió el primer lunes de enero. Convivo con mi pareja, estamos pensando casarnos por lo civil próximamente y hacemos vida de hermanos. Así lo deseamos ambos porque estoy a la espera de la nulidad matrimonial que ya está en marcha para poder contraer matrimonio por la Iglesia. Nuestro deseo es que si vamos a dar este paso tan importante sea con la bendición del Señor. Ese mismo día, lunes 4 de enero, por la mañana, fui a la capilla de mi Iglesia y estuve orando. Me senté delante del Santísimo y de María y estuve expresándoles mis miedos y mis dudas. No quiero equivocarme de nuevo, Señor. Señor, que no me ciegue mi deseo de vivir como quiero, sino que haga lo que Tú quieres para mí. Si tengo que dejarlo todo e ir por otro camino, lo haré. Además, le dije al Señor, por favor, dame una contestación que yo pueda entender. Clarita, Señor, porque sabes que no siempre comprendo lo que me quieres transmitir. Mi sorpresa llegó durante el recorrido del Santísimo por la Iglesia. En ese momento, escuché unas palabras de conocimiento que decían, «Tu matrimonio lo quiero, y lo quiero en mi Iglesia. No necesitas probar. Yo estaré con vosotros». Solo pude llorar dándole gracias al Señor porque no esperaba una contestación tan clara y rápida a la conversación que había tenido esa misma mañana con nuestra madre y con Él. Sentí que me lo decía a mí y tan claramente. No puedo hacer otra cosa que dar gracias, gracias, gracias al Señor. Él es el Rey de mi vida. Gracias a todos los que hacéis posible que su palabra llegue a nosotros y toque nuestros corazones. Un abrazo, Beatriz.